A pesar de su brillante carrera, The Beatles metieron la pata en varias ocasiones. Es por eso que en esta ocasión Radio Beatles les presenta los 5 momentos más controversiales en la carrera de The Beatles, basándonos en cualquier acontecimiento de la banda que haya generado mucha polémica mayormente negativa. Dejamos a un lado las canciones ya que ya existe un video en el canal sobre sus canciones más polémicas, el cual podrán encontrar en la descripción del video. Y así, comenzamos. Número 5. Durante una gira por Asia en 1966, la ciudad de Manila en Filipinas era la última parada del cuarteto para dar fin a la gira. Llegaron al aeropuerto el 4 de julio de aquel año y el recibimiento que les dieron logró superar sus expectativas. Fueron recibidos como héroes y 20 autos Cadillac oficiales estaban listos en el aeropuerto para recogerlos. En esa época, Filipinas se encontraba gobernada por la familia Marcos, que se quisieron aprovechar de la visita de The Beatles para mejorar la imagen de su gobierno. Por lo cual, la primera dama Imelda Marcos invitó al cuarteto a su residencia oficial para un almuerzo con altos funcionarios del gobierno. The Beatles se encontraban exhaustos de una larga gira, por lo tanto su manager Brian Epstein tuvo que declinar educadamente la invitación de la primera dama. The Beatles se quedaron durmiendo en un hotel en aquella ciudad, ajenos a lo que estaba por suceder, pues la primera dama no estaba acostumbrada a recibir un no como respuesta. Inmediatamente en todos los noticieros y periódicos se hizo famosa la noticia de cómo The Beatles dejaron plantada a la primera dama y a todos los invitados, deshonrando al país. El hotel donde estaban hospedados recibió muchas llamadas de amenaza de bomba. The Beatles tuvieron que huir del país en contra de muchas adversidades, pues muchas calles hacia el aeropuerto estaban saboteadas y había soldados en varias intersecciones. En el aeropuerto tuvieron que pasar por una multitud de protestantes donde fueron zarandeados y escupidos e incluso Ringo recibió un puñetazo en la cara y fue pateado tras caer al suelo. Finalmente pudieron tomar un vuelo a Inglaterra después de haber pagado una enorme cantidad de impuestos por parte del gobierno de Filipinas. Sin duda alguna, una de las experiencias más terribles vividas por The Beatles. Número 4. Nuevamente en 1966, Capitol Records había lanzado el álbum Yesterday and Today de The Beatles, el cual causó mucha controversia en el público y en los medios por su polémica portada. Conocida también como la portada del carnicero, en ella aparecían los cuatro miembros de la banda vestidos con batas blancas y con una enorme sonrisa, y entre ellos diferentes piezas de carne descuartizadas y muñecas decapitadas. A pesar de que Capitol Records había recomendado que se usara una portada alternativa, John y el resto de la banda insistieron que la portada del carnicero sería la indicada. Tras su publicación, la respuesta fue inmediata y contundentemente negativa. Las tiendas se negaban a mostrar el álbum debido a su grotesca portada. Esta fue inmediatamente retirada de todas las cenas de discos y claro, los medios hicieron viral este acontecimiento, obligando a la disquera a cambiar la portada por una menos grotesca. Hoy en día, encontrar una copia original de aquel disco con la portada del carnicero es casi imposible, y estas estiman que tienen precios de más de 100 mil dólares. Número 3 Sin duda alguna, al principio de sus carreras, The Beatles eran vistos como unos chicos simpáticos, pero ¿cómo reaccionarían mucho sus fans al enterarse de su constante consumo de drogas como la marihuana, pero sobre todo del LSD? Claro, no podemos negar que el consumo de este último revolucionó por completo no solo la música, sino que también logró un impacto cultural con los jóvenes protestantes durante la guerra de Vietnam. Pues al menos de esta droga surgió el rock psicohélico, el cual cambiaría por completo el rumbo musical de la banda. A pesar de que la droga se empezó a ser conocida a mediados de los 60's y a consumirse por creativos como publicistas y músicos, el LSD llegó a popularizarse tras el lanzamiento de la canción Lucy in the Sky with Diamonds de 1967, siendo esta canción una obvia referencia a la droga desde la letra de la canción hasta las siglas de su título. La canción fue bañada inmediatamente por la BBC, causando mucha controversia negativa por parte de las familias conservadoras que satanizaban la droga, mientras que los gobiernos la prohibieron por la revolución que causó dentro de las nuevas generaciones. John Lennon se defendió negando totalmente la idea de que la canción tratara sobre la droga. Este argumento que se basó en un dibujo que su hijo Julian había hecho sobre una compañera de clase llamada Lucy. Déjame confirmar rápidamente un par de rumores con vosotros. Una de ellas, ¿ha sido establecido si Lucy in the Sky with Diamonds era un código para cualquier cosa? Esta es la verdad. Mi hijo vino a casa con un dibujo y me mostró a esta mujer extraña que volvió alrededor. Le dije, ¿qué es? Le dije, es Lucy in the Sky with Diamonds. Y yo pensé, eso es hermoso. Le escribí una canción sobre ella. Y alguien se nota que las letras escribieron LSD. Y no tenía ni idea de ello. Y, por supuesto, después de eso, estaba revisando todas las canciones para ver qué las letras escribieron. No escribieron nada, ninguno de los demás. Y no fue sobre eso de todo. Posteriormente, una entrevista donde Paul McCartney afirma haber consumido drogas como la marihuana y el LSD, empezó a cazar el abuelo entre sus fans, demostrando que The Beatles ya no eran los mismos niños de hace tres años. Posteriormente, no creo que mis fans van a tomar drogas solo porque lo hice. Número 2. Hasta la fecha sigue siendo uno de los temas más controversiales relacionados con The Beatles. Y es que a pesar que esta teoría es totalmente falsa, existe una gran cantidad de personas que creen en ella. El mito se generó en septiembre de 1969 cuando distintos rumores empezaron a circular en Inglaterra, los cuales hablaban de una supuesta muerte de uno de los Beatles, Paul McCartney, quien supuestamente había fallecido a finales de 1966 en un accidente automovilístico. El rumor logró llegar a ser uno de los temas más controversiales en aquel año, después de que una revista universitaria publicara todas las supuestas pistas que The Beatles habían dejado en portales de álbumes, en canciones e incluso mensajes ocultos en canciones escuchadas al revés. Pero lo que causó más asombro fue el hecho de que no solamente había muerto, sino que también su muerte fue ocultada por años, usando a un doble que lo sustituyó. El mito de Paul Disdet fue un tema viral en programas de radio y en artículos de revistas y periódicos, y aunque los miembros de la banda negaron completamente estas teorías, hasta la fecha sigue siendo un tema de que hablar. Número 1. 1966 fue posiblemente el año más polémico de la banda, pues el 4 de marzo de aquel año, salió un artículo en el periódico con una de las frases más controversiales de John Lennon. El cristianismo se irá, desaparecerá y se engogerá. No necesito discutir sobre esto. Tengo razón y voy a tener razón. Ahora somos más populares que Jesucristo. Esto no logró ser gran tema de controversia en Inglaterra, pero un par de meses después una revista americana reimprimió la famosa frase dicha por Lennon, haciendo inmediatamente explotar a la comunidad cristiana en América. Un programa de radio de Alabama inició un boicot en contra de los Beatles, invitando a las personas a llevar todos sus discos y artículos del cuarteto a puntos designados para ser quemados. La polémica frase de Lennon fue un tema muy controversial en América que afectó de manera negativa a la venta de sus discos, e incluso recibiendo múltiples amenazas de muerte al cuarteto, obligando a John a disculparse en una conferencia de prensa. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. No olvides seguirnos en Facebook y en Twitter. Yo soy Jude y esto fue Radio Beatle. Hasta la próxima.